Y el Congreso de Colombia, ya se habla en inglés aquí, se dice pet friendly, un amistoso cachorro, un amistoso cachorro, el Congreso de Colombia será un amistoso cachorro del presidente, del presidente Petro para que haga lo que le dé la gana. No, 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 por allá no iba. Y antes de contestar esta segunda cuestión, le contesto la primera. Hemos tenido un debate, doctor Fernando, y yo no supe al fin cómo lo terminamos por resolver, y usted en hoy la historia nos lo habrá contado miles de veces. A Fouché se le atribuye la famosa frase. Sí, señor. Sí, señor. Pero algunos han dicho que era Talairán el de la frase. No, 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 no. Eso fue a raíz del asesinato del duque de Anjan. El duque de Anjan fue asesinado y Fouché dijo, eso es peor que un crimen, es una equivocación. Bueno, mire usted. Muy bien. Como era Fouché, el creador de todas las policías secretas del mundo, José Fouché. Lean el libro, la biografía famosa de Stefan Zweig sobre Fouché, una obra colosal. Ahora paso a comentarle qué es esto del Congreso Pet Friendly. Resulta que hace unas semanas el presidente del Congreso, el señor Roy Barreras, llevó a la plenaria del Senado a un perrito, al que le llaman COVID, al perro le llaman COVID. Y entonces tuvo al perro cargado en sus brazos durante la sesión de la plenaria y en alguno de esos momentos de distensión que hay entre el siguiente proyecto y una proposición o un impedimento, él anunció que parte de esa transformación que tiene que hacer Colombia es ser más amigable con los animales. Y que por lo mismo anunciaba que de ahora en adelante, asunto que entiendo yo, hacía mucho rato se había decidido, el Congreso sería Pet Friendly. Pet Friendly es el lugar donde se permite el ingreso de mascotas o de mascotas que sirven de acompañamiento en algunas situaciones. Entonces, pues eso causó risas en algunos, en otros causó extrañeza porque decían, bueno, ¿y para qué traer una mascota al Congreso si venimos a sesionarnos a estar detrás del perrito por si se orina, se hace popó? Además es cierto, habría que llevar casi que una persona para que cuide al perrito o porque sesionas, hablas de leyes, creas leyes o estás detrás de la mascota. El caso fue que hasta ahí la cosa había quedado en eso y que era Pet Friendly y entonces aplauden la situación. Ayer ocurrió algo que nadie se esperaba en ninguna parte. En horas de la tarde estábamos presenciando algo inédito. Llegó el señor Alirio Barrera, senador del Partido Centro Democrático, con lo que él ha considerado su mascota. Se llama Pasaporte. Es un hermoso caballo. Sí, doctor Fernando, como lo escucha. ¿Y ustedes oyentes? A ver, pues es que por eso se empieza. Es que las cosas hay que atacarlas en su origen, en su raíz. ¿Cómo le permiten al señor? ¿Quién fue Barreras o quién fue el que llevó el perro? No hay Barreras y llevó el perrito. Pero ¿cómo le permiten eso? ¿Cómo le permiten eso? Porque cada uno tiene derecho a llevar su perro. Ahora este señor resolvió llevar también su caballo. Entonces falta que lleven conejos y que se convierta aquello en un zoológico. No, eso no. Pero por favor, por favor. Por la dignidad del país, por la dignidad del Congreso. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Esto era increíble, doctor Fernando. Y ayer en horas de la tarde se vio en la Plaza de Bolívar al senador del Centro Democrático. Pero además una cosa que quiero dejar aquí clara, doctor Fernando. Creo yo que la idea del senador Alirio Barrera deja claro lo traída de los cabellos, que es la idea de decir que el Congreso es pet-friendly para quedar bien con algunos, no sé si animalistas, ambientalistas, no sé, a los que les parece muy bonito el tema de llevar mascotas al Congreso. Es que el Congreso no es para llevar mascotas. Pero en fin, lo que hizo, lo que demostró Alirio Barrera es lo absurdo de la idea de poder llevar animales al Congreso. Lo vimos en la Plaza de Bolívar montado en su caballo y esto fue lo que dijo cuando le preguntaron Oiga, ¿y usted qué hace con un caballo en el centro de Bogotá pretendiendo ingresarlo al capitorio? Escuchen ustedes. Porque el señor presidente del Senado manifestó que podíamos traer las mascotas a los senadores. Unos tienen gatos, perros, otros tienen otras cositas. Yo tengo mi caballito que es mi mascota, es en el que coleo, trabajo, salgo a cabalgata y algo de todo en él. Entonces, pues yo no iba a desaprovechar el papayazo. Pero verdad que hacerle reconocimiento al presidente del Senado, Roy Barreras, que hoy está permitiendo, cumpliendo su palabra, y decirle al presidente que nos ayude a mostrar que somos una región diferente, somos regiones diferentes. Los campesinos del país, que son más de, creo que hay casi 15 millones de campesinos, que hoy en su mayoría utilizan un caballito, un burro, una mula para transportarlos. Esta es la razón que excrimió el senador Alirio Barrera para llevar su caballo. Entre otras cosas, fue toda una odisea que el animalito pudiera subir las escaleras del Capitolio para poderlo hacer, del edificio, para poderlo entrar al salón. Era la idea, pero evidentemente imposible, sobre todo porque los pisos son muy lisos y pues puede haber un accidente con el animalito. El caso fue que hubo voces de protesta indignados por la presencia del animal en el Congreso. Escuchemos una de esas voces que fue la de la senadora Angélica Lozano. En este Congreso no hay una guardería para los hijos de las empleadas. Las señoras del servicio llegan a trabajar a las 6 de la mañana y no tienen dónde cuidar a sus hijos. Y entonces aquí los congresistas, para sacar pantalla, trayendo animales. Eso es ridículo, eso no es serio, eso no es orden, eso es una cosa de falta de criterio. No hay una jardín infantil para los hijos. No son serias y faltas de criterio, pues hay muchas otras que también lo son. Lo curioso es que, claro, la izquierda salió rabiosa por esta demostración del absurdo de la medida de llevar mascotas al Congreso de la República, pero guardan silencio frente a otros hechos más graves todavía, que sí son realmente muy graves, como el de tener personas sentadas en curules que han sido señalados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero bueno, así son ellos. Muy bien.